¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué te pasa? Es que quiero entrar a estudiar pero no tengo el dinero y no sé cómo hacer. Te tengo una muy buena noticia. Cuéntame. ¡Hola! Bueno, les cuento. Existe el Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior. Educación Superior para Todos, FEST, que promueve el acceso a programas de educación superior mediante la financiación de un programa de pregrado en los niveles técnico-profesional, tecnológico o profesional universitario. ¡Qué interesante! Cuéntame más sobre el Fondo. El Fondo acaba de abrir la segunda convocatoria FEST. Para que todos los jóvenes que estén cursando el grado 11 o sean egresados en los últimos 10 años de alguna de las instituciones del Sistema Educativo Oficial de Bogotá, accedan a la financiación de un programa de pregrado. ¡Qué bueno! ¿Y qué se financia? A través del crédito Beca Condonable Este financia hasta el equivalente a 11 salarios mínimos legales vigentes. Para matrícula Y hasta el equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes por semestre para textos, materiales de estudio y transporte. ¡Ah, entiendo! ¿Y cuáles son las fechas para participar en la convocatoria? La convocatoria está abierta desde el 28 de mayo y para completar el primer paso de la inscripción tienes hasta el 8 de junio. ¿Y dónde puedo conocer más información para participar? Para conocer todos los requisitos y el calendario completo de la convocatoria ingresa al siguiente link. ¡Qué bien! Voy a aprovechar esta oportunidad y ustedes también participen. ¡Anímense! ¡Chao!